Hay un mundo detrás de toda realidad Una puerta que se quiere abrir Un efecto fugaz que está dentro de ti Una fuerza que te hace especial Las fosas del viento no comprenderán Que hoy es el momento de cantarles la verdad Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Un camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos pegue el sol Mi camino irresponsable Ya no esperes de mi Lo que esperas de ti Es la era de la libertad El planeta explotó Tu momento pasó El futuro se vino a quedar Hoy todos tenemos La razón para cantar Digo adiós Solo para darte amor Solo para ser quien soy Tu camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos pegue el sol Mi camino irresponsable 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 Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV Gracias por sintonizarnos Y bienvenidos a través de nuestra transmisión de Facebook Live Y de nuestro Twitter Nos da mucho gusto saludarlos Nuestras redes sociales están dispuestas Para que se conecten Se manifiesten Y estamos al pendiente De esa tan esperada retroalimentación También tenemos nuestro canal de YouTube Donde pueden entrar y ver esta entrevista Y todas las que estamos haciendo Ya están nuestros siguientes invitados Del día de hoy Hoy representados por uno solo Pero me da mucho gusto Y nos pueden ayudar a recibir A la distancia hasta Chile A Tori ¡Bravo! ¿Cómo están? Bien, bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muchas gracias Oye, ¿qué ha sucedido? Porque ¿Qué fenómeno está sucediendo en Sudamérica? Que están surgiendo muchos proyectos Con ganas de De transformarse De mutarse a bandas internacionales Y están persiguiendo el sueño Para llegar a diferentes proyectos Partes de Latinoamérica Entre ellos México Y a nosotros nos da mucho gusto Porque finalmente es música nueva Es música parezca ¿Pero qué está sucediendo? ¿Cómo es que se da este interesante Fenómeno de migración cultural? Mira, yo creo que Es un tema que se ha dado ya Por la experiencia de todos Los que venimos haciendo música De que Chile de repente Funciona y todo Pero en un circuito Un poquito más pequeño Entonces Vemos en otros lugares Particularmente México Como un mercado súper grande En donde hay diferentes culturas Y muchos nichos En donde se puede entrar Así es que Desde ese punto de vista Yo creo que estamos tratando De poder Masificar un poquito más La música de cada uno ¿Este es su primer experimento A la hora de salir? ¿O ya han salido Otras partes del mundo? ¿O han visitado México? Este es la El primer intento Digámoslo así Es un El proyecto nació Entre enero y febrero Digamos Como consolidando la banda Así que Son los primeros pasos Que estamos Estamos dando Yo sé que son Puras etiquetas Esto de De que somos Si somos rock Si somos rock alternativo Pero Funciona un poco Para que Las grandes audiencias Pues Se den como una idea ¿No? A que se están aventurando A la hora de conocer Un nuevo proyecto ¿Por qué géneros Navegan ustedes? ¿O por qué géneros Prefieren estar instalados? Yo creo que va un poquito Por el rock alternativo Indie rock Yo creo que se mueve En esa En esa onda Lo que nosotros Estamos haciendo Cuéntanos un poquito De la música de ustedes ¿Cómo es Que componen? ¿Cómo son a la hora De generar una nueva canción? Mira Las composiciones Las bases De las letras Y de las melodías Las compongo yo En base A lo que me esté pasando No más Por el momento Hoy En día En tiempos de cuarentena Salen un poquito Letras Que van Enfocados En ese tipo De ámbitos Por las cosas También que nos pasan Acá en Chile Que tenemos Hartos Temas sociales Y luego Una vez que ya Tengo eso Se las presento A los muchachos Que son Daniel en bajo Y Rodrigo en batería Y ya con eso Empezamos a conformar Lo que termina Siendo una canción Están lanzando Este nuevo tema Que se llama Mi sombra Este Cuéntanos De qué platica Porque yo el video Lo vi Y Y es como un ejército Peleando Y Hay contrapuntos O de qué trata La canción Claro Mira El video Un poquito Post apocalíptico Si se quiere Lo que hicimos hacer Así Para que Igual tuviese Un poquito relación Con lo que está pasando Hoy en día Pero la letra Habla Básicamente De los sentimientos Por los que pasa Una persona Muchas veces Cuando termina No sé Un camino Una relación Por esos sentimientos De angustia Desenfreno Pena Pero también De resiliencia De aceptación Entonces la letra Va un poquito Enfocada en eso Y lo que quisimos Tratar de Plasmar en el video Si se quiere así Hay muchas escenas Que transcurren Dentro de un baño Y nosotros con eso Quisimos representar La mente de una persona Un baño Que estaba un poquito Maltratado Un poquito sucio Así que Era una persona Que había ya pasado Por hartas cosas Y Que se empieza a armar Armar de valor Se empieza a poner Una máscara Se saca una pistola Y todo Para prepararse Para salir afuera Y ver Ver cómo le va Y atreverse Y Y seguir avanzando De eso se trataba Un poquito el video ¿Cómo son arriba Del escenario? ¿Qué les gusta Que suceda En un show De ustedes? ¿Cómo se festeja La música Y el rock alternativo En un show De ustedes? La idea siempre Es poder Compartir con la gente Que la gente disfrute Que la gente Cante Y que se sientan Como parte De la banda Yo creo que Es un poquito eso Porque Tori Te lo comentaba Traffan Balina El nombre de Tori Nosotros se lo asignamos Porque es mi apodo De casi toda la vida Sin embargo Al final Tori Lo conforman todos Ya sea Los periodistas Que trabajan con nosotros Bateristas Vocalistas Bajistas Y la gente Al final Tori Lo hacemos todo Entonces La idea es Que haya una comunicación Súper Súper rica Con la gente Se acaban aliando Se acaban Subiendo al proyecto Y acaban Constituyendo Lo que era una persona Se acaba convirtiendo En una identidad Y entonces Es en la que Se han sumado Varios músicos Varios colaboradores Y oye ¿Cómo los localizamos? Maestro ¿Cómo los localizamos A través de las plataformas De las redes sociales? ¿Qué otras cosas No podemos perdernos? Porque Si bien es importante Y es muy importante Y que Están lanzando música En estos tiempos complicados Y es una buena oportunidad Para Descubrir cosas nuevas ¿Qué otras cosas Están lanzando? ¿Y qué no nos debemos De perder a través De las redes sociales De Tori? Mira Para poder Encontrarnos nosotros Lo pueden hacer Tanto en Instagram Como en Facebook Nos buscan como Tori Oficial Y en YouTube Pueden encontrarle El video de Misombra Buscándonos por Tori Simplemente ahí Ponen Tori Misombra Que se llama la canción Y nos encuentran ¿Qué es lo que viene? En un par de semanas Ya vamos a sacar otro video Que hicimos con un amigo Una colaboración De la misma canción Como que la reversionamos Un poquito Y ya los primeros días De noviembre Sacamos otro sencillo Para tenerlo Y ya para el próximo año Lanzar el primer EP de Tori Te mando un abrazo grande Saludos al resto De la banda Muchas gracias Por tomar la llamada Y ojalá Y tengamos pronto La visita de Tori Acá en la Ciudad de México Pero mientras Vamos a presentar Esto que se llama Misombra ¿Te parece bien? Vale Muchas gracias A ustedes Jorge Por estar ahí Por compartirlo Y espero que estén Súper bien Que se pueden Y que salgamos luego Vas a ver Que más pronto De lo que esperamos Vamos a salir De esta cochinada De pandemia Y mientras Un aplauso Para Tori A través De Responsable TV Gracias por usted Por su buen programa Muchas gracias Tori Y pues nos vamos A despedir con esto muchachos Y no olviden De suscribirse A través de nuestras redes sociales Arroba y Responsable TV En todas ellas Y tenemos nuestro canal De YouTube Donde pueden ver Esta entrevista Y todas las que estamos haciendo Mi nombre es Jorge Baca Y por aquí nos andamos viendo Adiós Gracias por ver